Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz sábado a todos, espero que estén muy bien ahí. Tengo la música bajita, pero la apagué completamente. Espero que estén muy, 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 muy bien por aquí ya. Bueno, de pie, desde hace rato son las 9 y 15. Tengo que ir ahora rapidito, un momentico a correo. Voy solo un momentico ahora en la mañana. Tengo que ir nuevamente, como les digo, a correo. Aquí tengo una bolsita de una cosa que tengo que enviar. Y pues nada, los niños están durmiendo. Mi mamá se quedó aquí con ellos. El Nico salió aún más temprano que yo, como a las 8 y media, más o menos por ahí. Porque fue a comprar carne, papa, zanahoria, cebolla, todo lo que hace falta. Ya que quiere hacer hoy carne en el patio, pero no carne en pincho, sino en este... ¿Cómo es que se llama? En el recipiente ese donde él hace la carne mezclada con papa, zanahoria, cebolla y todo eso. Entonces lo quiere hacer en el día de hoy. Vamos a ver, el clima aparentemente nos acompaña. Está un poquito nublado, pero hay calor. Pero bueno, quería saludarlos. Espero que estén muy bien. Bueno, anoche como vieron, pues nada, la pasamos súper bien en el casino. Como vieron, no había tantas personas, ni mucho menos. Pero lo importante es que la pasamos bien. La comida estaba buena. Y pues nada, regresamos para la casa como la cenicienta a las 12 y piquito de la noche. Ando por ahí, mirando para allá porque está pasando el gato de Katia. Así que pues bueno, vamos porque de ahí saliendo el correo al frente creo que hay una farmacia. Y necesito comprar algunas cositas de medicamentos. Así que me pongo mis lentes. Ahí me dice mi... Muy bonito. Me pongo mis lentes. Que estos no me los pongo mucho porque tienen las patitas y todo así en plateado. Yo soy más de las cositas doradas, pero están bonitos. Pues aquí ya está el correo. Correito. Ya ha salido el correo. Ahora voy a ir a la farmacia que me queda justamente aquí al frente. Bien cerquita. Entonces sí, miren aquí. Esta es la farmacia. Y nos vemos en un ratito. Aquí en casita nuevamente. Ahí ya me detrás de mí. Bueno, Amelia ya me pasó. Y el mismo llegó ahora. Me trajo todas las cosas. Ahí está mi machito rico renoso. Uy. ¿Eh? Caminando se piensa. ¡Oh, bueno! Mi chico ese bien. Beto. Qué cantidad de cosas hay ahí. Bajo por aquí unas cuantas cosas fruticas. Lo único que estas se cacharon un poquito. Estas son frambuesas tanto, o sea, las normales como las amarillitas. Que de hecho tengo que salir aparte a recoger de las de nosotros. Estas fruticas no sé cómo se llaman. Sí las he visto aquí en Rusia. Pues son como que bastante en esta temporada así de verano. Las hay, pero no sé el nombre. A ver que no se está enfocando. Miren, miren. No me sé el nombre para nada de esa frutica. Fue a Kionisvay que por ahí. No te dejaba que hay que guardar. Y le trajo a los niños dulcecitos y cositas así que a ellos les gustan. Miren. Esas cositas. Y por aquí creo que hay croissant. Este es de Amelia. Que por ahí anda con Alejandro. Clase cabeza de ajo. Mi chico ese. Se echas mamá. Uy, que tiene por esta. Me acuerdo. Miren qué cabezotas. Miren mi mano. Qué cabezotas de ajo. Amelia trajo esto para acá no sé para qué. Y por aquí está la carne que la quiera hacer. Esto es para hacer chicharrones. 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 Esto es yema de huevo. Dice que hay 20. Yema de huevo. Miren para allá. Este es completo huevo. Huevo. 12 huevos. No, este es solo chicharrones. Dale, dale. Y leche, sal, Coca-Cola para aceite. Bueno, compró este porque él va a hacer eso en el patio. Entonces le hace falta. Por aquí están las cebollas. Que necesita bastante cebolla. Las papas jóvenes por ahí. Que las vamos a lavar ahora. Y por allá toda la carne que va a necesitar. Tú lo agarras y te embara todo. Los dedos. Yo probé uno y esto me sabe a mi aguayaba. Es blandito. Me parece un poquito a. ¿Viste? Clase cabeza de agua. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ah, no. Esta ya no me sabe a guayaba. Yo no sé. La primera me supo a guayaba. Yo no sé qué hacer. ¿Cómo se me supo a su? A mí ya no quiso. Lo quiso probar pero no quiero comer. Esta me sabe a guayaba. Siento que las que están muy maduras. Las que están muy maduras no. Pero esa que está todavía. Se siente todavía como un poquito más durita. Yo no sé pero me sabe a guayaba. No sé ni cuándo se llaman estas fruticas. Ya veré. Ya investigaré. A ver qué tal. La mamá Julia está huerta loca con esta cabezota de ajo. Desde que está bien grande. Viste tremenda cebolla. ¿Sabe tú? Siembra eso ahora en Cuba. Siembra eso. La cocina yo. No pero tú puedes sembrar. Mira de un dientecito. Sacar uno. A ver qué tal. Y a ver si se te da. Yo no sé qué tiene en la cámara esta que no se enfoca las cosas últimamente. Apágalo bien con la mano. Ahí anda ahora con todas esas muñecas. Bueno ahí anda mi Nico. Miren. Picoteando la carne. Esta es la de las costillitas. Muchacho. A curar ni cada. A ver despacito. La de las costillitas. Y pues bueno tiene el otro trozo que también ya después lo tiene que picotear según como él lo vaya a utilizar. Si es muy grande o muy pequeño. No sé. Es el que lo va a hacer. Así que lo hace a su manera. Por aquí voy. Toda viradita así porque tengo el pomo de aceite. Y la cazuela con la carne. Aquí está. Y tengo el pomo con un solo dedo porque obviamente ando con la cámara. Pero bueno ya Nico vino para acá para ir preparando ahí. Estoy picando cebolla y a cada rato tengo que parar porque me da. Por llorar demasiado lógicamente. Y las cebollas están bien grandes y bien picosas. Amelia está aquí montando columpio. Y no veo la bicicleta de Alejandro. Así que eso es señal de que seguro salió a montar bicicleta. No montes bien duro ahí que estoy. Siempre te lo digo. No lo vemos. Ahí me cogió el pomo de aceite. Mira ahí anda. No que no me gusta que monte tan duro ahí. Ya en el otro de ella casi no cabe. El otro era cuando ella era más pequeñita. Ya se los dije. En algún que otro video pasado. Ya ahí ella casi no cabe. O sea bueno. Si se le quita por ejemplo. Miren esta partecita amarilla de acá. Esta parte amarilla de aquí. Si se le quita. Pues sí se puede montar sin problema ninguno. Lógico. Pero cuando tiene esto ahí fijo. Los pies. Se cita. No le. Cuidado. A la hora de meter y sacar los pies. No se le traba. Ya le echó el aceite. Ahora mismo. Déjame ir a buscar el ajo. Porque el ajo lo tenía encima de la. En un paquetico pequeñito. Encima de la carne ahí en la cocina. Pero yo lo quité. Entonces dice. No yo lo tengo aquí. Pero yo lo quité y lo dejé en la cocina. Así que voy a buscar el ajo. Las papas que ya las pelamos. Ahora estoy como les dije. Picando cebolla. Miren para que allá pique la cebolla. Pero cantidad. Tengo los ojitos irritados. Cantidad de cebolla que hay ahí. Ya por aquí está lista la carnita. Miren para eso. O sea. No es todo. Allí en la cazuela todavía. Hay otra parte. Estamos agitadas. Porque ahora mismo la acabamos de subir. Miren aquí hay. Y la que falta aquí. Se la estoy mojando a mi vecina Elena. Con hija. En un plato se lo dimos. Para que yo también coma. Y lo pruebe. Ustedes saben que nosotros siempre nos estamos intercambiando. Cosita. Ella me estuvo dando pepinos y pimientos. Ya no tiene tomate. Me dijo que los tomates este año le salieron un poco mal. O sea un poco maluco. Y se le echaron a perder la gran mayoría. Pero bueno aquí nos dio pepinos naturales. Y pimientos. Miren que cosa más linda. Que cosa más rica. Mira. Pero con un patio. Mira para esto. Como el mío. Lo que doy es. Donde la misión. Con el perro patio que tengo yo. Adiós. Mígame. Más. Creo que todo esto se da ¿no? Claro. En Cuba. Claro que se da. Y en aquí también. Y más que mami. Claro. Si en Cuba es verano todo el tiempo. Si esto aquí se da en verano. En invierno imposible. En verano. Y miren por aquí. Recogí frambuesas del patio de nosotros. Ya por aquí está listo. Mis preciosas. Miren que rico se ve eso. Estuve poniendo acá un poquito de picantico así. Acá se le llama rica. Como ya les he explicado. Tiene dos letras. Un poco raras para pronunciar. Pero bueno. Nos gusta muchísimo. Pero hay algunos que son muy muy picantes. Y otros que no tanto. Nico trata de comprar el que es como medio suavecito. Y pues bueno. Miren. Ahí está la carnecita. Bien pero bien rica. Y estuve poniendo un platico con pepino encurtido. Tomate. Y eneldo. Así que buen provechito. Se va a comer algo. Ahí está. Ah falta el pan. Déjame poner el pan. Buenos días por acá mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Feliz. ¿Qué dios hermano? ¿Sábado? Domingo. Domingo. Feliz domingo. Espero que estén muy pero muy bien. Aquí me ven como ya. Ahí sujetándome bien ese moño. Déjame coger la otra batería de la cámara. Pero bueno. Ahí es sábado. Que terminamos de comer. Ay. Es que aquí tengo que bajar así. Porque está el techo en esta forma. Y me voy a meter tremendo golpetazo. Y terminamos de comer. Y se nos apagó la luz en el sentido de que ya no les grabé más nada. Comimos y nos pusimos ahí a hacer alguna que otra bobería. Y a estar tranquilos y reposar. Y todo eso. Y ya después no les grabé más nadita. Déjame ponerlos a ustedes acá un momentico para organizar bien. A ver. No se me vayan a caer. Organizar bien la carterita esta. Aquí tengo la llave. Y eso. Pero bueno. Ahora. Nos vamos. Mi mamá, Amelita. Y yo. Voy un momentico aquí cerca. A comprarle unos espejuelos para la vista también a mi mamá. Y de ahí voy a llevar a la niña al parque que está al frente. Que es un parque de madera. Y la voy a llevar a ella nada más. Porque ahora mismo a las 11 y media. Que de hecho son las 11 y 15. El Nico se va con Alejandro para el cumpleaños del ahijado de Nico. Que la mamá de. O sea, el ahijado de Nico se llama Mateo. Y su mamá se llama Axana. Y Axana es la madrina de Alejandro. Entonces, el Nico es el padrino. Y ella es la madrina de Alejandro. Entonces, el muchachito está cumpliendo años justamente hoy. Cae domingo. Y este. Pues nada. Para allá va. Pero ya él cumple creo que 13 años. Si no me equivoco. Entonces no es un cumpleaños de niños así como pequeños. Como hasta 10 años más o menos. Que tal vez pueda ir la niña también. Entonces ahí van a estar todos los niños que van a estar. Son grandecitos. De 12. O sea, de 11 a 13, 14 años. Entonces son ya como adolescentes. Y a donde van a ir. Pues bueno. Es para esa edad. Así que la niña obviamente no va a ir para allá. Me la llevo un ratico al parque. Hace tremendo calor en el día de hoy. Y me puse un pantalón. Como que ya me estoy arrepintiendo. A ver. No tanto pantalón. Sino como un pescador así. Que queda más abajo de las rodillas. No sé si lo pueden ver ahí. Y Amelia trajo el carrito. A ver si lo dejó ahí jugando. Que estaba jugando por acá. Pero bueno. Ya estamos listos. Ya me eché el perfumito. A ella también ya la arreglé. Y. Ya. Cierro la cartera. Y no va. Ya andamos por aquí. Miren a la princesa. Y a la reina. La reina también ande aquí. Bueno. Vamos a lo que truja. Chincho. A los espejuelos que es aquí mismo. Ay. Yo estoy ahí. Ay. La señora. No me diga que no. Ah. Y dice que. Diez minutos como que de receso. De descanso. Ah. Vamos a esperar entonces. Vamos a esperar. Aquí siempre. Y nada más se eligen los espejuelos para. Para la vista. Así que vamos a esperar. Venga Amelia. Ella quiere chupa chupa. Así que. Atrás un momentico aquí ahora. Dice. ¿Para quién? Dice que para ahí. Para Alejandro. Por eso para que le diga. ¿Para quién? Que ella siempre. Que cuando coge algo. Que papá la lleva también a la tienda. Ella coge para ir para la hermana. Está contenta ahí. Se quitó el collar. Porque dice que le molesta. Nada. Vamos a ver si ya. La señora. Mira para adelante. Que te da un golpe. Si no quiere. No quiere. Vamos a ver si la señora ya. Está ahí. Así. Ya está. Ay. Está bonito eso. Ajá. Sí. Pero esa espada no está. Esa parte que se desahaba. No sé por qué. Sí. Porque ella se lo estaba probando ahora. Para ver primero la graduación. Pero. Este. Y mamá los quiere con la patica metálica. No. O sea. Con estas cositas. No que sea plástica. No plástico. Sino de metálico. A ver. Están bien bonitos esos. Ay. Mira. Se parecen a los míos. De la forma. Mami. Son igualitos a la forma de los míos. Y te veo bien todo. Sí. Me veo hasta las canas. ¿Ya tengo canas? No. Yo. Yo. Mira para acá. Pero son igualitos a los míos. Que yo uso para ver. Mami. Un para ver. Mira mi abuelo. Estamos aquí en el parquecito este. Que bueno. Está justamente al frente de donde estábamos ahora. Fue loco que me estacioné ahora para acá. Podría haber quedado allí. Pero bueno. No importa. No sé si me escucharon ahí nada. Porque en lo que iba caminando. Sentía como un poco de viento. Entonces estamos aquí en esta parte de Mirator. Que aquí hacen hamburguesas y eso. Y nos vamos a sentar aquí un momentico. Entonces ella que juegue por aquí. No tanto rato. Porque hace mucho sol. La verdad. El día de hoy está bien bien caluroso. El único que me llamó ahora que ya. Llegaron al lugar donde va a ser el cumpleaños de Mateo. Está rico. Y que había tremendo tráfico. Porque se fue por aquí. Allá atrás por la. Por la autopista. Y eso está. Dice que los carros así estacionados. Como. O sea. Uno detrás de otro. Pero como cucarachita. Uno detrás de otro. Bien bien lento. Bien lento. O sea. Estacionado como tal. Esperando. Porque la gente se. Para la playa va. Porque hace mucho calor. Mucho mucho calor está haciendo en el día de hoy. Y hay unos 32, 33 grados. Así que ya se pueden imaginar. Cómo estar esas playas. Cómo se atienen la. Nada Amelia. Vas a jugar. Nosotros vamos a pedir algo para comer. Porque no hemos desayunado. Ya son las dos y pico del día. Y vamos a pedir algo. Entonces. Vamos a sentarnos aquí afuera. Para chequear. Tener a cuatro dos aquí. A la muñequita. Pedimos hamburgueses. Por aquí está el pedido. Hamburguesa. Mamá Juli y yo. Se llama César. La que pedimos mi mamá y yo. Y Amelia se pidió un combo que trae. Mors. Esta que está acá. Que es con fruticos del bosque. Tiene un ají ahí. Pero se lo voy a sacar. Porque yo solo no voy a querer eso. Y por ahí está la. Hamburguesa de res. Así que. Déjame robarle una papita. ¡Mmm! ¡Mmm! Ando por aquí Ay parezco un negativo No me veo porque estoy Ando por aquí que Alejandro llegó Ahora, Nico lo fue a buscar ahora Porque él lo dejó allí Se quedó un ratito y después Se fue, vino para acá para la casa Y ya son como las 4, ¿verdad? Como las 4 y pico de la tarde Y entonces pues bueno lo fue a buscar ahora Y aquí está A las 4 y 41 Entonces pues ya regresó el cumpleaños ¿Dónde estuviste? El cumpleaños de Mateo A mí me estuvo llegando Varias cosas de Ozon Hace rato que no paría nada en Ozon Pero bueno lo que hay aquí Vamos a abrirlo ahora Y más bien son cosas para darle de comer A mis hortensias Que en el mes de agosto Según videos y cosas que estuve mirando Para aprender un poquito más En el mes de agosto Hay que darle de comer Como Uno de ellos es Ácido Ácido de limón Ay Dios mío No sé si se traduce así En ruso sí se llama Limón Una de ellos Porque son dos Compré De los dos Y compré grandecitos Para tenerlo ahí Pues O sea Están bien económicos Los compré por Ozon Ayer mismo y me llegó hoy Entonces Según los videos que yo estaba mirando Hay que darle de comer Ahora en agosto Ese tipo de ácido Para prepararlas Para el invierno Como yo las tengo sembradas afuera No las tengo en maceta ni nada En invierno Yo las podría tal vez Si estuvieran en maceta Tal vez guardarlas en el garaje O algo así Pero como están afuera Hay que prepararlas para el invierno Según lo que estuve yo Leyendo y mirando videos ¿No? De personas profesionales Que se dedican A Que se dedican a esto De las hortensias Para vender Y que las tienen súper lindas Entonces Prepararlas para el invierno Para la nieve Porque no es lo mismo El invierno aquí con nieve Que en otros países Que no hay nieve Entonces según Hay que darle su comidita Ahora de ácido Así que estuve Comprando esto Lo voy a abrir ahora Acá Y esto que cosa es Bueno Voy a abrir todo eso A ver que cosa es Amelia se quedó dormida De tanto estar correteando Y jugando en el parque Así todo ese De madera Que les grabé un poquitico Nada más No les grabé mucho Pero estuvimos allí Tremendo rato Como una hora y pico Casi dos Y ella se la pasó Súper bien Habían otros niñitos Después llegaron otros más No había muchos Porque había mucho Mucho sol Pero después Como que vino una nube Tapó el sol Durante un buen buen rato Y lo único que hacía Era muchísimo viento Pero bueno Voy a abrir eso Voy a traje esto Para poner la cámara Y enseñarles No sé que tan bien me vean ahí Porque la cámara está así Como inclinada Pero bueno Aquí me invito Es donde les voy a grabar En este de acá Que viene medio húmedo Este paquete Ahí se puede ver el cartón Y todo El cartón que está Mojadito Son unas toallitas húmedas Un paquete de 6 Ahí cada paquete Trae 120 Toallitas húmedas En esta otra caja Deja ver Porque también pedí Un pomo grande De 7 litros De detergente Sí, detergente para lavar Este se lo vi A una youtuber Que yo sigo de acá De Rusia Que dice que es muy bueno Y lo compré Vamos a ver que tal Dice que es muy bueno Y que es bastante espeso Y que tiene un olor Muy rico Que cuando lo utilizan No hace falta Ni ponerle suavizante Para dar olor a la ropa O algo así No sé Es de la marca Yacycrim Que es muy popular aquí Ah, no es de 7 Es de 5 Que compré Pensé que era de 7 Es muy popular aquí Y este producto Se lo mandan mucho A los youtubers Que son así por ejemplo Que hacen contenido De limpieza de la casa De, sí De limpieza de la casa De decoración Y ese tipo de cosas Yo sigo a muchísimas Personitas de acá De Rusia Que crean ese contenido Y me gusta muchísimo La verdad Entonces por aquí Imagino que es donde están Las cositas que compré Para las hortensias Exactamente Esta de acá Que no me sé el nombre En español para nada Esto lo aprendí ahora Aquí Que se llama Monocali Fosfat Esto lo vi ahí en Oso Me lo compré también Que es simplemente Una mallita de esta Para ponerse en el pelo Cuando no se hace El torniquete O algo de eso Así que lo voy a poner por aquí Para no mezclarlo Y esto que está por acá Creo que es Limorna de aquí se la está Y según el video O los videos Que yo estuve mirando Y casi todos Es lo mismo Hay que mezclar Como una cucharadita de esta Y una cucharadita No, una cucharada grande De esta Y una de esta En un cubo Con 10 litros de agua Todo eso Revolverlo muy bien Y echarle Como 5 litros A cada planta De hortensia Así que Lo voy a hacer En este que está aquí También viene un producto Para las hortensias Que lo vi Y tenía muchísimas Buenas reseñas Viene con unos guantes Y todo Yo tengo un libro Últimamente Con las hortensias Ay Dios mío Viene este producto Que dice que es muy Muy bueno Que también es como Para darle de comer Pero una vez En cada sesión O sea en cada temporada Por ejemplo Se le puede dar O sea una vez En cada temporada Sería 4 veces al año En el otoño En el invierno En el verano En la primavera Y en el verano Por aquí ya tengo Por aquí ya tengo Mi apio picadito Lavadito Y lo voy a guardar Ahora en el congelador Que este Lo estuve comprando Bastante fresco Ahora para Los juguitos verdes De la mañana La mamá Julia Anda por aquí Picando Para hacer Chicharrones Miren por ahí Ay que se ve muy claro Esto no sé Está cortando todo Para hacer chicharrones Ahí está Nico lo compró ayer Y pues bueno Vamos a ver Que rico Dios mío Y miren esto Dios mío Después de un buen rato Bueno esto es simplemente Una porción Una porción Porque todavía hay más Y la mamá Julia Está friendo más todavía Miren que rico Lo dejo con carnita También para que quede Para que se sienta Así rico Sabroso Ay Dios mío Nada Lo voy a poner para la mesa Porque ya vamos a comer El Nico hoy si se da Banquete de bueno Mi precioso Por aquí ando terminando De editar este videito Así que no lo despedí Por ende Les pongo este pequeño clip Aquí en la parte final Para despedir el video Y darle las gracias A cada uno de ustedes Por el apoyo Ese día Esa noche Fue muy bonito Y muy especial Nos sentamos a comer Todos ahí Vino Ilia también Nos sentamos a comer Y estuvimos compartiendo Y en el vlog De mañana O en el que verán A continuación Verán Verán Lo que sucede Así que les mando un besito Y un abrazo muy fuerte Muchísimas bendiciones a todos Y gracias siempre Por estar aquí Con nosotros Nos vemos en un próximo videito No se lo pierdan Los quiero mucho